Esta es la tumba más famosa del mundo. Hoy visitamos la tumba de Jardín, un lugar fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, donde Jesús fue enterrado antes de resucitar. El lugar es hermoso y muy tranquilo, lleno de pasajes bíblicos y miren esta vista. Pensar que justo aquí, con una piedra tapando la entrada, estuvo enterrado el Hijo de Dios. No pude evitarlo y tuve que hacer la salida triunfal. Increíble. Al final hay una tienda de regalos donde venden de todo. Hermoso lugar, muy recomendable, muy impactante.